Hola, mi niña, pues nuevamente ya acá saludándolas con todo el ánimo del mundo, empezando otra semana, Carlita, esa cara bonita, palmen rojas, gracias, Laura Ramírez, empezando la clase con un poquito de calentamiento, normalmente ya saben que siempre calentamos con un aro, vamos a hacer dos veces movimientos hacia arriba, jalamos brazo derecho, trata de hacer pequeños círculos, vamos, tres, dos, es un poquito a veces difícil, y tú quieres girar el puño completo y abar que tu cabeza está aquí, uno, tres, dos, dos, la cabeza va, uno, dos, tres, uno, cuatro, seis, siete, ocho, frente, sube y arriba, arriba, sube, y abajo, cada vez que muevan los brazos de cara y de cara, ¿eh? Chau, 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 ch Basta piernas, levanta tus talones, muy barato, y bájalo, bien, ahora si se mueve, ahora gira la rodilla, ahora mantenga un poquito más cerca de la cadera, ya se mueve, perfecto, y ya se mueve, acá, ya Osaka quitar, 6, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 1 ahora, cambie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ahora, cambie un poquito más rápido, más rápido un poquito más rápido en el huesito de la cadera 5 de la cadera hasta el capullo hasta el capullo hasta el capullo vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 6, 5 se acabó 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ok, ya con esto vamos a ver una vez separa una vez ahora el calentamiento de pierna va a ser más rápido 3 minutos nada más barra 1 va 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 y termino ahora si, deja mirar y vamos a calentar con pierna